Let's get ready to rumble De ir al tú a tú, pelea en la corta como fue en la vida real Y bueno, lo tenéis aquí delante que es Arturo Gatti contra Mickey Ward Estos dos gozadores protagonizaron una de las mejores trilogías O por lo menos para mí, la mejor trilogía de la historia del goceo Y hoy vamos a recrear una de sus peleas aquí en Final Round 3 Así que no me enrollo más y vamos para adentro Bueno, ya estamos por aquí Vamos a empezar la pelea tanteando un poquito Y en el siguiente round vamos a salir a muerte Mi estrategia va a ser pegar el cuerpo Vamos a intentar quitarle stamina al bueno de Ward Vamos a tantear un poquito Ward parece que también está haciendo lo mismo Está tanteando con nosotros Primer round es de tanteo siempre Bueno, aunque en la vida real Estos dos no se siente tantear mucho Yo les aconsejo sinceramente que vean la trilogía completa Porque fue increíble Está 6 rounds, así que hay que darse prisa Si queremos acercar, hay que darse prisa Vale, estamos haciendo daño, eh Bien, nos quitamos la mano Estamos reventando el cuerpo, eh Vale, ya comienza el segundo round Y aquí vamos a ir con todo Vamos a intentar empujar a Ward a las cuerdas Y ahí trabajar al cuerpo Bien Hay que tener cuidado Lo malo del golpe al cuerpo es que, claro, nos puede contraatacar Ya tenemos un corte Vale, esto está haciendo una guerra Está cansado, hay que aprovechar Vale Bien Vale, esto está haciendo una guerra, eh No sé si llegar a esto al final No sé por qué parte Porque nosotros estamos Bastante mal también Estamos recibiendo bastante castigo nosotros Pero lo que tiene Gatti es que aguanta Gatti aguanta bastantes golpes Y si cae, nos levantamos Vale, estamos tocados Hay que irse para atrás Vale, nos tocó Nos tocó ahí Debajo y ya Nos pilló contra las cuerdas con ese AP Estábamos muy jodidos Pero se remonta, señores Se remonta Tú se remontas Ahí, estamos bien, estamos bien Estamos bien Bien, vale Este rabo es del, obviamente Vale, venga, va Bien Hay que pillar a la contra Bien Vamos Madre mía Vaya guerra Bien Ahí ese golpe Vamos Madre mía Él está cansado Pero Cuidado, eh Hay que irse para atrás Que estamos tocados Vamos Venga, va Estamos tocados Pero él también, eh Bien ese golpe ahí Vaya guerra, eh Se le viró la tortilla Porque estábamos tocados nosotros Pero Ahora el que está tocado es él, eh Vamos Está tocado Venga Gol para abajo Bien Bien Vamos Ahí Vamos Que bien Se levanta Vale, bien Va a ser muy difícil no quedar a este hombre Ya se lo Ya lo ha abierto Ya En 10 segunditos del round Vale, pues da comienzo el cuarto round Él en el tercero cayó Y nosotros en el segundo Eso sí, yo creo que Estamos un poquito Más tocados que él Ahora él está un poquito más lento Estamos contra las cuerdas Aquí Vamos a intentar Pillarlo a la contra Eso es Vale, bien Estamos bien Venga, venga La cuerda Vamos Qué buena Qué golpe Esa para atrás ahora Se ha tocado Le va con todo ahora Cuidado Ojo, qué bonito Joder Qué bonita pelea De momento está siendo el mejor episodio Sin duda Por lo menos Mi favorito Estamos aquí en las cuerdas No debería ser esto Pero bueno Me noto cómodo Vale, está tocado War Espera, que venga Que venga Vamos Estoy aquí en las cuerdas Ven Él es listo Es listo Es listo Qué bien Ese gol para abajo Bien Está tocado Está tocado otra vez Intentamos dar abajo Está tocado, eh Qué bien Vale, yo creo que se levanta Eso sí Candy segundo Loqueamos como antes Al final del round Quinto round Este es el penúltimo Estamos aquí Contra las cuerdas Sinceramente A mí me gusta mucho Jugar en las cuerdas Aunque Ahora lo estamos haciendo mal Qué bien Esa combinación Joder Vamos Con los golpes abajo Están haciendo mucho daño Venga ese golpe abajo Qué bonito Joder Vaya guerra Tío Uy Nos llevamos mucho castigo Estamos muy tocados Incluso Pueden parar la pelea Vale Se levanta Es increíble Este tío es increíble Estamos golpeando El cuerpo ahí Pero no podemos recibir Mucho más daño Es que Tengo miedo De que me pare la pelea Y no sería la primera vez Que me la para Tenemos ahí Contra las cuerdas Se está llevando Mucho castigo ahora Vale Está tocado Gol para el cuerpo Nada Yo creo que De esta no se levanta ya Creo que es el primer caos De esta miniserie Sí Qué bien Qué buena Qué increíble Combate Me acabo de quedar flipando Es increíble Este juego Es que normal que sea tan querido Pues bueno gente Hemos llegado al final De este tercer episodio La verdad que ha sido mi favorito Este juego no tiene ningún tipo de sentido No tiene sentido Lo bueno que es Para los años que tiene Recordemos que este es un juego de Play 2 Y es increíble Es increíble Es mejor que cualquier juego de boxeo actualmente Y nada Si te ha gustado este vídeo Puedes darle like Suscribirte Activa la campanita Todas esas cosas Y nos vemos en el siguiente Que sería en el Final Round 4 Y ya sería el último episodio De esta miniserie Una vez que acabemos con esta serie Ya nos centraremos en la beta de Un Disputed Que es el 9, 10 y 11 No sé qué día daré directo Pero seguramente caerá algún directo A lo mejor quizás el 10 y el 11 Ya que el 9 estaré probando cositas Probando rendimiento Mientras grabo y tal Y ya pues el 10 y el 11 Hago directo Mínimo un directo voy a hacer Así que eso Nos vemos Chao